De enredaderas asfixiantes y el hedor de la muerte, ya es el santuario oculto de Gorgon, Esteno. Muchos han viajado hasta este lugar para intentar controlar su destino. Todos han encontrado un destino escrito sobre una piedra. ¡Comienza! Los troyanos van rumbo a la victoria. Los troyanos van rumbo a la victoria. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Nuestro triunfo está asegurado! ¡Los dioses han intervenido! ¡Suscríbete! 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 ¡Faltan tres mil favores! ¡Recargado! ¡Faltan dos mil favores! ¡Dominación total! ¡Faltan mil favores! ¡Faltan dos mil favores! ¡Faltan quinientos favores! ¡Faltan dos mil favores! ¡Faltan dos mil favores! ¡Faltan dos mil favores! ¡Se te recordará como una leyenda! ¡Faltan dos mil favores! ¡Faltan dos mil favores! ¡Faltan dos mil favores! ¡Faltan dos mil favores!